Si estás harto de pagar y pagar por el móvil todos los meses solo porque te costó más barato el teléfono, ahora con Teleroda, además de llevarte un buen teléfono smartphone, también te vas a ahorrar mucho solo por cambiarte con nosotros. Habla cuando quieras a cualquier compañía, fijos o móviles, ahorrando un 50% de tu factura actual con la mejor tarifa del mercado. Hables con Quinables siempre te costará lo mismo, sin restricciones horarias, único precio de 5 céntimos minuto para todas las llamadas y los SMS a 9 céntimos sin consumo mínimo y sin permanencia. Y además tienes la opción por 8 euros más al mes de poder disfrutar de tu tarifa plana de Internet 3G en tu móvil o iPad para navegar, acceder a tu correo electrónico, a tus redes sociales y mucho más. Infórmate llamando al 967 440039 o en nuestras oficinas de Juan Ramón Ramírez 12 Bajo de la Roda. Además te hacemos la portabilidad al instante y por supuesto manteniendo tu número de siempre. El número de desempleados a fecha enero de 2012 en todo el territorio nacional se ha situado en 4.422.359 parados, con un aumento de 322.286 a lo largo de 2011. Esto representa un 7,86% más respecto a enero de 2011. Bueno, la valoración es una valoración negativa, es decir, el hecho de que haya subido el paro en la Roda, aunque haya sido en una cifra que nosotros consideramos que no es excesivamente desorbitada, pero sí es una cifra muy importante de 28 personas, pues para el Ayuntamiento de la Roda supone una valoración muy negativa, como no podría ser de otra forma, porque estamos hablando de 28 personas que tienen la intención de trabajar y no pueden. Se trata de un aumento muy superior con respecto al año anterior, año en el que el paro subió en 176.470 personas, otro récord histórico de parados experimentado por el paro desde el año 1996, año en que comenzó a contabilizarse esta estadística. En la Roda esta cifra deja 28 nuevos desempleados, de los que 995 son mujeres y 773 hombres, situando los datos totales en 1.768 parados. Sí, vamos a ver, el sector donde más ha aumentado el desempleo en nuestra localidad es el de servicios, con 23 nuevos desempleados. Bueno, pues supongo que entendemos que la situación económica general nos lleva a una demanda de estos puestos de trabajo cada vez menor, existe un menor consumo, por lo tanto existe una menor generación de puestos de trabajo. También hablamos de unas dificultades crediticias muy importantes que están encontrando las empresas y en un sector tan importante para nosotros como es el sector de servicios, pues lógicamente se nota muchísimo esta caída del consumo y esta caída de la demanda de sus productos y servicios. Por sectores servicios vuelve a llevarse a la peor parte, con 950 desempleos, 23 personas más en las listas del paro, seguido de industria con 323, 11 desempleados más que en noviembre. Sube agricultura con 179 parados, dos más, y por el contrario baja construcción con 155, 12 personas menos que ya han encontrado empleo. Y el apartado de sin empleo anterior, 20 personas que han encontrado su primer empleo. Bueno, nosotros estamos dentro de un contexto general, es decir, estamos dentro de un contexto de destrucción de empleo a nivel nacional y también, por qué no decirlo, a nivel autonómico, en el cual se están tomando una serie de medidas que son medidas correctoras, como por ejemplo la nueva ley de emprendedores que se ha iniciado en Castilla-La Mancha, todas las medidas de ajuste que está iniciando, de ajuste de reaccionalización del gasto, que se está llevando a cabo desde el gobierno autonómico y desde el gobierno central en estos últimos días. Pero claro, son medidas que nos van a costar mucho tiempo que veamos, o un tiempo más, unos meses que veamos sus resultados. Por lo tanto, estamos en una situación donde toda una serie de factores suman de una forma negativa en el mismo sentido. Estamos hablando de una contracción del crédito a las empresas, estamos hablando de una contracción en la inversión y, por lo tanto, estamos hablando de una contracción en el consumo de las personas. Eso unido a un pesimismo general que existe. El desempleo juvenil es la cifra más preocupante. Por edades, la cifra más elevada la sigue ostentando aquellos jóvenes de entre 30 y 34 años que cifran 270 desempleados, seguidos de los que tienen entre 35 y 39 con 246. Por el contrario, el paro afecta menos en la franja de edad que oscila entre los mayores de 50 años debido a que una vez finaliza un contrato es más difícil que vuelvan a trabajar o los menores de 20 años que aún no ingresan en las listas ya que la mayoría estudia.